¿Qué tal mis amigos? El día de hoy te traigo unas papas a la francesa recargadas. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que veas todos los pasos que las puedas hacer en tu casa. Como primer paso tenemos un kilo de papas. Estas las vamos a pelar, si tú las quieres dejar con la cáscara no hay ningún problema, las puedes hacer. Como primer tip te voy a recomendar cortarle las cuatro orillas a tus papas. Esto es por dos motivos, para que no se te muevan a la hora de cortar y el segundo es para que te queden del mismo tamaño. Si te fijas estas están más o menos de un centímetro. Como siguiente paso vamos a meter nuestras papas ya cortadas en bastones en agua con hielo. Para que se les salga la mayor cantidad de almidón y nos queden bien crujientes nuestras papas. Ponemos bastantito aceite en una ollita y lo dejamos calentando. Después de unos minutos vamos a sacar nuestras papas y las vamos a poner en una manta o en una toalla para secarlas muy bien. Las secamos muy bien para que nos queden muy muy crujientes nuestras papas. Es fundamental quitarles toda la humedad. Vamos a medir la temperatura de nuestro aceite. Si ven que ya empieza a burbujear es que ya está. Empezamos a meter nuestras papas. Procuren no meter muchas porque nos va a bajar mucho la temperatura del aceite. Estas las vamos a dejar únicamente dos minutos y las vamos a retirar. Les vamos a poner harina para dejarlas bien enharinadas para que nos quede una textura muy muy rica. Si creen que le hace falta un poco de harina le ponen más. Acuérdate de suscribirte al canal y darle like a este video. Es muy importante para mi y muy fácil para ti. Aquí tengo una recomendación. Como hay veces que queremos cocinar y hay veces que no, pues ahí te va. Puedes hacer suficientes y ya que están así enharinadas las metes en una bolsa Ziploc y las puedes guardar en el congelador. Estas van a durar mucho tiempo y el día que las quieras hacer únicamente las sacas y las metes al aceite otra vez. Bueno, pues ahora vamos a regresar nuestras papas al aceite ya enharinadas. Las vamos a dejar entre 4 a 5 minutos aproximadamente ya bien caliente el aceite. Hasta que nos queden bien crujientes. Mientras tanto vamos a preparar una deliciosa cebollita caramelizada. Ya vas viendo por donde van nuestras papas, ¿verdad? Ponemos mantequilla, cebolla picada y una cucharada grande de azúcar. Yo le estoy poniendo azúcar normal, pero le puedes poner azúcar morena si quieres. Ya que está de este color, lo vamos a reservar. Checa lo crujientes que quedaron nuestras papas. Aun cuando estén calientes, les vamos a poner un poco de sal. Y vamos a uno de nuestros principales pasos de este acto. Nuestro aderezo. Vamos a poner mayonesa. Katsub. Pepinillos. Sal y pimienta al gusto. Una cucharadita de azúcar. Y un chorrito de vinagre de manzana. Que delicia de aderezo. Te lo recomiendo ampliamente. Queda muy, muy rico. Con ese pepinillo que la verdad le da un sabor muy, muy bueno. Te lo recomiendo. Ya que lo tenemos bien revuelto, agregamos nuestras papitas. Le vamos a dar mucho más sabor con queso cheddar. Ponemos bastante. Nuestro aderezo que acabamos de preparar. Que es una maravilla. Y le vamos a agregar color a nuestras papas. Y un toque de sabor fresco con cebollina. Continuamos dándole ese crunch. Con tocino bien crujiente. Y para terminar nuestra cebollita caramelizada. Checa nomás este poema de papas recargadas. Pues sin nada más que agregar. Ya viste tú como nos quedaron nuestras papas. Vamos a ver. Están muy ricas. La verdad que cuando tengan ganas de hacer papas en su casa. Se las recomiendo al 100. Porque así quedan muy, muy buenas. Fuerte de suscribirte al canal. Y darle like a este video. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Te recomiendo que si tienes algún comentario o alguna duda. Me la hagas saber en los comentarios. Y yo te la voy a responder lo más rápido que pueda. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima.